Las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Marchena han reabierto sus puertas este viernes, tras nueve meses ofreciendo sus servicios en dependencias de Sodemar y una vez que ya se cuenta con un sistema de seguridad antiincendios del que se dice es de los más modernos existentes en el mercado. Junto a esa intervención, el edificio de la Casa Fábrica presenta igualmente concluidas las mejoras llevadas a cabo en materia de accesibilidad. El personal de la Biblioteca y Archivo Municipal se muestra satisfecho por poder ofrecer de nuevo sus servicios al 100% y con mayor comodidad para los usuarios. Ya estábamos deseando porque el servicio que estábamos dando no era el idóneo que debíamos dar en la biblioteca, pero las circunstancias mandan, nos adaptamos durante este periodo de nueve meses, como has dicho, nos hemos adaptado a lo que teníamos y deseoso de hoy volver a reinaugurar las instalaciones y poder dar un servicio adecuado a toda la ciudadanía marchenera. Hace poco tiempo la biblioteca ha sufrido varios proyectos, uno de accesibilidad, como bien has dicho, que se terminó antes de diciembre de este año pasado y ahora el contraincendio. El de accesibilidad también hacía falta, todas las dependencias de la biblioteca no eran accesibles para las personas con discapacidad y se adaptó para ello con rampas, acceso a los baños, acceso a todas las salas, sala infantil, sala de estudio y por ese lado bien. Y luego quedaba el contraincendio que desde hoy ya lo tenemos instalado, están haciendo las últimas pruebas y el contraincendio, bueno, pues como bien ha explicado el técnico, pues la instalación de las vías con su aljibe, detectores de humo, así como el inifugado de toda la techumbre de madera, un inifugado especial que aguanta el fuego durante 30 minutos, tiempo suficiente, según los estudios, para poder desalojar el edificio. Parece que ahora cumplimos ya las normas y estábamos deseando, como tú ya has dicho, volver aquí a nuestro sitio donde poder trabajar, hacer nuestro trabajo en condiciones y sobre todo dar el servicio adecuado a la ciudadanía. La nueva dotación en materia de seguridad contempla el aumento de números de extintores, la colocación de mangueras y centralitas de sistemas de detección de fuegos, así como ubicación de un aljibe. Se destaca la tecnología puntera utilizada en este nuevo sistema antiincendio. Se ha instalado extintores, se ha incrementado en extintores por la instalación. Por la instalación no tenía vías, no tenía un grupo contra incendios, que en caso de un incendio pudiera actuar cualquier operario que esté cualificado para poder manejar lo que son las vías. Luego se ha instalado un equipo de detección, una central Kirsen, una de las mejores que hay ahora mismo en el mercado, con diferentes sistemas de detección ópticos. Los sistemas ópticos lo que detectan es cualquier fuego pequeño antes de que se produzca la llama. Y luego tiene varios equipos de detección, en caso de que se utilice una vías, daría una alarma directamente a la central y haría sonar lo que es las campanas exteriores. Luego también este sistema, esta central, se puede conectar vía internet y dar un aviso bien al cliente o bien al servicio de prevención que tengan contratado en caso de incendio. Kirsen es de lo mejorcito que hay. Ahora mismo en el mercado hay las dos principales, serían Notifier y Esser, y Kirsen es de lo mejorcito también que hay. Sería una gama no intermedia, sino sería una tercera gama. Hoy en día se está montando muchísimo, se ha tenido que trabajar lo que es la planta baja y la planta superior. En las dos plantas, vamos, se han equipado totalmente con sistemas de detección. Puede separar un fuego de varias maneras. Lo primero sería utilizar lo que es un extintor, es lo básico, en cualquier fuego pequeño se utilizaría un extintor. Pero en caso de que el fuego sea mayor, lo que se utiliza son las vías, son equipos de extinción de agua. Para eso necesita un grupo de incendios, cosa que no tenía tampoco la biblioteca. El aljibe que hemos visto abajo, a su vez tiene un grupo de presión que le da la presión en punta para poder tener un caudal adecuado. Los responsables de la biblioteca reconocen que hoy por hoy ese servicio municipal puede mantenerse en las instalaciones donde se ubica, pero ya anuncian que en el futuro la demanda y necesidades pedirán su traslado a otro espacio más amplio y diáfano. Ahora mismo se consolida este edificio como biblioteca y archivo municipal. De todas formas, nuestros deseos y creo que nuestra expectativa, si no a corto, si a medio o largo plazo, hay que ir planteándose, como ya se lo he planteado al consejero de Cultura y a la alcaldesa, que hay que buscar un edificio. No estamos quedando cortos de espacio. Además, un edificio, al ser de 18, con muchas dependencias, se necesita mucho personal para tener organizado todas las dependencias, como te he dicho, y a medio o largo plazo hay que ir pensando en una nueva ubicación, quizás un edificio con espacios más diáfano, no tan compartimentados como estamos aquí. De todas formas, nosotros aquí estamos muy a gusto. Y mientras dé su dependencia, aquí estaremos y aquí daremos el servicio a la biblioteca. Recuerden que el horario de la biblioteca será el habitual de siempre, de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 10, y sábados, de 9 a 2 y de 4 a 9. Además, en breve se espera que se lleve a cabo la rotulación de esas instalaciones, con el que será su nuevo nombre, en recuerdo del historiador e investigador local, Fernando Alcaide Aguilar. Queríamos que haberlo hecho coincidir, pero problemas quizás de agenda con la familia, pues bueno, hemos decidido abrir ya y encontrar una fecha oportuna para todos, tanto para el ayuntamiento, para nosotros, como para la familia y cualquier ciudadano que quiera acercarse, pues buscar una fecha idónea en la que se pueda rotular ya con el nombre de José Fernando Alcaide Aguilar, la biblioteca pública. Gracias.